Ay, ¿quién te hablará de un mundo mejor? Yo solo te hablé de todo mi amor Si te dicen que cambié y que nada ya es igual Hablaré de nuestro amor, gritaré que volveré Sabes que en los tuyos me querías Yo soñaba con amarte un día Son recuerdos que jamás se olvidan Créeme, no llores mi amor Pronto volveré Hay quien te hablará de un mundo mejor Yo solo te hablé de todo mi amor Yo solo te hablé de todo mi amor Son recuerdos que jamás se olvidan Créeme No llores mi amor Pronto volveré No llores mi amor Pronto volveré Pronto volveré Pronto volveré